¿Querés estudiar comedia musical con los mejores docentes? Licenciada Noelia Rodríguez, directora artística, profesor Leonardo Moreira, música y canto, Abo Pérez, actor, director de RT, Shia Juan Beltz, danza, Agustín Yrigoyen, Hip Hop, director, docente y coreógrafo de Beat Bang. Arte, escuela de comedia musical, inscripciones abiertas. Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time, pasó turismo y ahora sí, arrancó el año con todo, bienvenido. Bienvenido Miguel, arrancó todo el año, arrancamos con todo, arrancó, bueno, Free Time es para. Ah, hay que arrancar a laburar ahora, ¿no? Free Time no es que arranca ahora, Free Time nosotros venimos, ¿cuándo? Vos estuviste de vacaciones en Miami, Luli en... En Orlando, en Miami, bueno, Luli se fue a trabajar también, ¿no? Te toca a vos, te toca a vos, Miguel, vamos arriba. Es lo que hay. Hay que se tiene que quedar y poner las cosas, el trabajo sobre la mesa. Es así, ¿sabés por qué? Porque todo este trabajo de Miguel y de la producción lo vas a ver en este programa, en estos avances. Hoy en Free Time estuvimos en la segunda edición de Costa Comics en Atlántida. Mirá que acá hay unos cuantos fantasmas en la vuelta. Estás llenando en Montevideo, no te hacen ni idea. En Montevideo, apala. Apala. Viajamos a Miami. ¡Hoy, Miami! Un beijo para Free Time. Hola, ¿estás de la estación? Llegamos a Miami con Free Time. Y cerramos a toda música de la mano de Pijama Party y su Pijama Tour en Uruguay. Y quiero llenarte de exceso, vamos a comernos a beso. Y todo esto, a partir de este momento, en Free Time. Bueno, viste todo lo que tenemos para vos para este programa, así que no te podés mover de ahí. Ya vamos a comenzar desde acá, desde Atlántida, con Costa Comics. Costa Comics, segunda edición, que se realizó acá en este hermoso balneario donde estamos ubicados justamente grabando este programa. ¿Cómo te llevás con los superhéroes vos? Pedro, mirá, vamos, sí. Soy Superman. Superman y Capitán América. Porque en esta edición de Costa Comics, bueno, varios superhéroes dijeron presente, personajes del anime, de los cómics. Espera, si te tuvieras que caracterizar, ¿de qué te caracterizabas? Batman. ¿Batman? El hombre de la... Mejor lo vemos y lo dejamos a ustedes para dar Costa Comics, segunda edición. Complicado. Presenta Mutualista Círculo Católico. Informes 0800-1870-www.circulocatólico.com.uy Para contarle un poquito a la gente, tenemos stand de ventas, hay un concurso también, ¿viene por ahí la mano? Sí, hay un concurso de cosplay a las 21, donde los chicos van a presentar todo su trabajo, todo lo hacen ellos, personificando a un personaje. Y bueno, así que vamos a disfrutar de eso también, que para mí es un mundo nuevo. Está buenísimo. ¿Viste todos los personajes que andan en la vuelta? ¿Tenés más o menos los nombres? ¿O más de vosotros decís? A algunos modos, no, muchos no. Muchas no, pero está, me ayudó un poco mi hijo, que es el que me actualiza, porque después, está, ya está como fuera del ruedo. ¿Me puedo sentar acá? Sí, claro. Permiso. Ay, me va a... Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo lindo. Quiero preguntarte primero el nombre artístico. Soraka Dríade. En sí es una skin, el personaje se llama Soraka, y la skin es Dríade. ¡Oh! Yo estoy aprendiendo mucho de los cómics, yo me quedé en Batman y Superman, nada más, viste. Tengo cara de fantasma, pero por favor, te pido que me dejes terminar de trabajar, por lo menos. Está trabajando. ¿Estás bien? Todo bien, bien. Buena producción, ¿eh? Gracias, Timado, gracias. ¿Es la primera vez que lo vemos así caracterizando a un casa fantasma? Hace tiempo. ¿Sí? ¿Dónde has estado, por ejemplo? En Montevideo. En Montevideo. Ah, en las ediciones de allá. Exacto. ¿Y cómo te ha ido? ¿Participás de los concursos o disfrutás? Vengo a disfrutar. Participo y si gano, gano y si no me, guau. Vengo a disfrutar. Perfecto. Vamos a mostrar, por favor, dónde guardamos el fantasma, ¿no? Si llegamos a encontrar alguno. No, no, no. Una producción. ¿Funciona? Mirá que acá hay unos cuantos fantasmas en la vuelta. Está lleno de Montevideo. No te hacen ni idea. ¿En qué consta el concurso, los personajes? ¿Cómo es la movida? Bueno, el cosplay... Bienvenida. Bueno, mi nombre es Kelly. Yo hago cosplay desde el 2009, más o menos. Hoy vine de civil, porque hoy soy jurado del concurso. Normalmente hago cosplay de personajes de cómics o de anime. En realidad lo que consiste el cosplay es, los chicos vienen con un cosplay que nosotros tratamos de incentivar que vengan con cosplay, que se hayan hecho ellos, para incentivar todo el tema. Yo me tratuve todo, no puedo participar. Bueno, está. Bueno, pero a alguien le llevó laburo, ¿no? A alguien le llevó laburo. A mí me dio un laburo en traer el cuello, viste, que estaba medio... Ah, sí, estaba durito el cuello. Bueno, la idea es que, bueno, yo personalmente me hago todos los trajes y, bueno, también el maquillaje. Nosotros está, bueno, compramos, por ejemplo, gente de contacto, peluca. Soy un estilo cabra estelar, que tira bananas por un cetro que tengo por allá apoyado. A ver, soy del League of Legends, del LOL. Soy support, o sea, mi rol es apoyar a un ADC, un AD Carry, curar al resto del team y, principalmente, cuidar a mi AD Carry. ¡Déjame en paz! Re lindo, mucha gente, mucha gente de la zona, que estamos descubriendo chiquilines que se están acercando al espacio con estas inquietudes, que para nosotros, de espacio cultural, son totalmente nuevas. Está bueno. Pero mucha participación y eso está bueno. Nombro autístico, primero que nada. Ibi. Ibi, hablame de tu personaje, porque, ¿qué pasa? Yo te explico, yo me quedé en Batman, Superman, ¿viste? Entonces estoy tratando de ayornarme un poco y conociendo un poco de los cómics. Hice cosplay de Umi y Sonoda del anime de Love Live. Ah, muy lindo. ¿Es de un videojuego o serie también? Es de un anime que tiene manga también. Es una idol escolar de segundo año. Perfecto. ¿Dónde puedo ver esa serie, por ejemplo? En Crunchyroll, Anime FLB y JK Anime. Recalculando. ¡Oh, que no es bofo! Yo vengo metiendo dos o tres notas hasta el momento. No, no es verdad. No casé una todavía, pero bueno, está. Ahí te vamos a casa fantasma, mirá. ¿De acá tirás, con esto tirás bananas? Exactamente. De acá salen mágicamente bananas. ¿Verdad que bien? Y... Por favor, ya estamos chequeando la producción, buscando imágenes, porque quiero ver esto en acción, ¿eh? Tirando, tirando... Es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué debe ser hecho? Bueno. Ahora nos voy a invitar a recorrer todo lo que es el Costa Comic y a disfrutarlo. Perfecto. Esperemos que se quede y que quede acá en Atlántida. Y que nos veamos el año que viene. Y el año que viene, seguro, los esperamos. Vamos arriba, gracias. Nos vamos.